¡Suscríbete al canal! 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 Estamos muy tarde, digamos, porque en ese horario está la barra de comedia, pero realmente es para toda la familia, es decir, lo pueden ver todo el mundo, entonces está muy divertido, lo tienes que ver, si nos reímos mucho, nos divertimos nosotros mucho, te voy a decir, es como un, yo le llamo, te voy a decir, es como un reality fiction, porque además lo escribe César González el Pollo, que escribía chiquiliadas, entonces cuando llegamos a los guiones, de repente hay cosas que pues decimos, esto no se vale, que tenía sueños, este, húmedos, con Petaca, con Petaca, con Petaca, con Petaca, hablamos de la vida de Pituca y Petaca, tuvimos invitado al Maguito Roddy, estuvo el Maguito Roddy, en el programa, el Maguito Roddy, chinchunchan tortillas papá, ¿cómo le hacían? ¿Eh? ¿Cómo lo hacía? Chim pum pan tortillas. Papá. Y lo hacemos hacer ahí, lo ponemos un poco en ridículo, ¿no? Porque va a llevarle un pastel ahí a Reinaldito porque es su cumpleaños y no sé qué rollo. Y Reinaldito lo confunde con Beto el Boticario. Ah. Las palabras de Beto el Boticario, ¿te acuerdas? Claro. La una chingüenchona. Claro. Pues está buenísimo el programa. Ojalá nos den la chance de ponerlo después del noticiero, ¿no? Un ratito, son media hora de risas, media hora de pasarlas. O sea, si uno quiere, no vean el noticiero, pero vean tic-tacto. ¡Ay, don Abel! ¡Don Abel! Por eso viste cómo lo pide para el camino de cabezo. ¡Ah, vámonos, vámonos! ¿Quién imita a Marcelo Ebrard? El señor Ebrard. A ver, ¿no? El señor Ebrard sirve para... En realidad, ahorita... ¿Cómo está lo del metro, don Ebrard? Ya no está. ¡Ay, ya no está! Pero te falta la voz gangozona, ¿eh? Porque tiene un problema de sinusitis. Sí, ¿qué le está pasando, eh? Sí, ¿verdad? Congestión. Congestión, congestión. Ah, una última vez que sí, como que tiene más esto. Oh, sí. ¿Qué está pasando? Cualquiera se congestiona, como que no está pasando. ¿Qué pasó? Ah, es para la congestión. Ay, mira, qué consentido. ¿Evera? ¿A vera? A lo Evera. A lo Evera. Porque tiene como cositas, crumitos. Tiene como... No, en realidad lo recubrijito. Es un nuevo elixir para la juventud. Dice que ayuda mucho a la piel. Oye, ¿quién hace la dirección de escena? Rafael Perrin. Nuestro gran amigo Rafael Perrin. Rafael Perrin que tiene éxitos como La Dama de Negro, como Esquizofrenia. Es un gran director. Y nos ayuda un montón a hacer comedia y que esté divertido. La fotografía también es de Gabriel Caldos. De Caldos. De Caldos, ajá. En fin, está padre el equipo. Y hacemos muchas cosas como en croma y todas estas cosas. Ah, ok, ok. El último programa hicimos un homenaje a... De Regreso al Futuro, en donde sacamos el relojote ese grandote y tal. Entonces, busca mucho también la añoranza de los ochentas, digamos. Tú no habías nacido. ¿Quieres saber algo de los ochentas? Te juro que no usábamos celulares. Noventa y tres. Imagina, noventa y tres. Pues se ve más joven. No, pues sí, bueno. Chiquiadas, un programa muy... No, no, no. Sí, 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 sí tengo ahí. Más o menos. Obviamente lo he visto. Los dos casetes meto de mí. Los VHS. Las latas, ¿se acuerdan de las latas? ¿Se acuerdan de las latas? Las latas. Te mando la lata y te digo, ¿cuál es la lata, güey? La lata. ¿Qué? Mamá, es que me abrazó porque sí me quieren mucho. Es que trabajaron con... Sí, no, Maca. Pero como ahora ya tienen su programa en el mismo horario y día que la parodia... Ahora, les voy a decir la neta, es que sí nos bajaron los silloncitos. Porque miren, Maca, miren, miren. Aquí estamos sentados. Está parado Pierre aquí también. Sí, trabajamos juntos, muy divertidos. Sí, sí, sí. Casi no, fíjate, yo hago más personajes. Aquí el maestro de la imitación... Sí, están muy cañones. El que le pidas a Cepier, está muy mal. Al otro que nos gusta. ¿Cuál? El de Carlitos. ¡Ay, qué padre, ¿no? ¿Viste? Viste a su mejor amigo. En mi cara, en mi cara, en mi cara. A ver, ¿qué más? Yo que le di de comer en la mano, fíjate. ¿Y se llevaban bien cuando eran chavitos? Sí, se llevaban bien. Muy, muy bien, muy bien. Y yo fuimos mejores amigos muchos años. Toda la vida hemos sido mejores amigos. Los papás, inclusive. Porque además yo tenía muchas niñas. Estaba Lucerito, estaba Jean, estaba Pichoc. Yo no tenía ninguna. Y yo estaba con el marito Rodi, que era el más chiquito, pero era muy chiquito. Entonces, cuando llegó Pierre a Chiquilladas, fue un ángel que llegó a mi vida. Un ángelo. ¿Qué edad tenían ustedes? 11 años, 10 años. Y ya seamos a Paco Staley. Ya seamos a Paco Staley. ¿Cómo hacen? Imita a Paco Staley. Para nada. Para nada. Pensé que le iba a hacer así. Fíjate que sí me lo pusiste. Te lo puse dos veces. A dos veces te lo puse, papá. Claro. Pero sí te puedo hacer a Vitorino. A Capulina, a Capulina, a Capulina. Lo mismo, pero... María Félix, María Félix, María Félix. ¡Pedri Falte! 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 Están muy chistosos. Están muy chistosos. ¡Qué bien haces a María Félix, güey! Pero no. No, pero bueno. Exacto. No, y así tiene un número... Este año más. ¿A qué otros políticos imitas tú? A la de ahorita no. A la de ahorita no. Pero ¿a qué otros? Pues así a Peña Nieto, así a... A Peña, a Sapeña. A Sapeña, por la tierra. No, se va a ir de aquí. A Sapeña. Les quiero decir que es muy importante que vean el programa este de... Tic-Tac-Toc, señor. Del Tic-Toc. ¡Tic-Tac-Toc, señor! ¡Señor Tic-Tac-Toc! Exactamente, el Tic-Toc. No, nada más Tic-Tac-Toc. Exactamente, es programazo. No les va a llevar más que un minuto, o menos como cinco. Los que nos quita el noticiero. Por eso salimos como a las once, cinco o seis. Sí, ahí sí. Nunca sabes cuál es la hora. La noticia es la que nos dice. Solo después del noticiero. Ahora, nosotros se nos dijo a la hora que llegamos aquí y puntualísimo. A la hora. Sí, viste. A la hora. Mira, yo me acuerdo, don Emilio Azcárraga decía, los programas tienen una hora de empezar y una hora de acabar. O sea, así tiene que ser. Y él quería que la gente supiera la hora. ¿Por la hora de empezar el programa? Por la programación. Y sucedía, ¿no? Y sucedía. Yo, chavito, a las cuatro, sabía que mi caricatura estaba ahí y ya era a las cuatro, ¿no? Claro, claro. Sí. Sí. De hecho, te acostumbras así, decías, si ya ibas tarde en el coche era porque... Claro, porque ya sabías que aquel... Porque ya salió el programático deportivo. Sí, 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 sí. Bueno, ya sabemos que cuando empiezan ustedes son las once, once y cuarto, once y veinte. ¡Por ahí! Ya como que medio me voy a dormir. Pero ¿por qué no deberían de poner, o sea, un horario hasta las once, quince, punto, ¿no? Y entonces entran ustedes once, veinte. Cuando tengas tu pastorelado. Exacto, exacto. Tú dices a dónde van los pastores. Exactamente. Aquí ahora entra cada pastor. Si lo quieres con el diablo, con el ángel. Hay que tenerla pastorela, chata. Hay que tenerla. Estoy de acuerdo, que hagan lo que quieran, que entren a la hora que quieran, que salgan a la hora que quieran. Que si es virgen, que sea virgen. Exacto. Pues no. ¿Y tú qué personaje haces? Yo hago a Carlitos, en realidad es un poco como la historia de nosotros, y yo interpreto a Carlitos. En el mismo programa tengo escuelas de actuación, inclusive el programa de hoy habla de eso, de las escuelas de actuación y de que estoy en problemas económicos. O sea, te digo, los escritores... ¡La vida real! Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí paramos. ¿A quién le pedí prestando? ¿Cómo fue que le pedí prestando? Si me busco una novia, si no sé qué. Entonces sí, es un poco incómodo, pero bueno. ¿Tienes esposa o tienes novia o no tienes nada? Tengo problemas permanentemente. Así que no me hagas más prejuicio. Pero dijiste, ¿no? Hiciste una declaración que te gustaría con Lisset. Yo por ahí vi una declaración que si luego se hace algo... Tiene pareja, no sé si... No, y Lisset nos dijo que no tenía novio. Acabal estuvo aquí el jueves. Perdón, otra vez una disculpa. No, dijo que no tenía. ¿Y que a mí me hagas el novio? Va. No, 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 no. Pero aparte, ¿qué mujer tan talentosa? Lisset, ¿qué dices? No, y guapa y buena para hacer comedia. Ah, qué tío. Para hacer comedia, jóvenes. No sé si te puedes tomar agua a ti. Básico. Sí, sí. No, yo tengo novia. Ah, ¿tienes novia? ¿Quién es tu novia? Mujeres. De hecho, me está hablando. ¿Y quién te habla? Claudia Ivette Castañeda, quien era mi mozo ratón. Ah, ¿era mi mozo ratón? Sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Tú conociste a mi mozo? No. ¿Tú pierdes burbujas? Claro, por supuesto. ¿Era mi mozo? Sí. ¿Ella hacía mi mozo ratón? ¿Quién nos llama a papá? Ratoncista. Sí, doña periodista. Las botargas. Que tomaba fotografías. No, ¿quién no me acuerdo? Yo ahorita me voy a acordar. Era esta... Yo a mí me encantó. Alvarado. Alvarado, sí. Era Aurora Alvarado. Ya. Ay, qué cultura. ¿Qué tal? ¿Dónde lo googleé? Aurora Alvarado. ¿Y qué ha pasado con ellas? No ha habido reencuentro. ¿De burbujas? ¿Cómo va a haber? ¿De reencuentro? Creo que va a haber. Van a ser burbujas. Yo estoy trabajando ahí una onda de... ¿Cómo se llama? De burbuja. ¿Ah, sí? Sí, creo que hace mucha falta para los chavos también, independientemente de que traigan un acelere. Pero para teatro, sí, estamos ahí en pláticas con doña Silvia. Silvia Roche y con su hijo para ver si podemos hacer algo de teatro. Ah, estaría padre, ¿no? Pues que sea lúdico, que la gente aprenda y que los chavitos se diviertan. La verdad es que esos programas yo creo que no pasan de moda, ¿eh? Pistachón, zigzag, tenía un noticiario para niños. Pistachón, claro. Ahorita en YouTube. Y la verdad es que mis hijos los veían y se enganchaban con él. O sea, es la fórmula que podría volver a salir algo así, ¿no? Estaban en el 11 hace poco, ¿no? Sí, también. Sí, Odisabu está en el 11. Por ahí andan. Vamos a ver si logramos hacerlos regresar al teatro. 1979, están rucos. ¿Qué pasa? ¿Qué esperabas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Prácticamente está parado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué parece papirrin, güey! Qué bueno que el papirrin ya tiene serie nueva. Claro. No estábamos preocupados. Yo gracias a Burbujas soy actor. Porque ellos fueron los que hicieron la promoción del... De hecho, fueron a Chiquilladas alguna vez. Mi primer programa fue con ellos cuando fueron invitados a Chiquilladas. O sea, ¿qué te pasa, brudas? ¿Qué te pasa? No te vayas a sentar que ya se metió. Oye, hazme a Cuauhtémoc Blanco, por favor. Sí, ya no traes cartera. ¿Dónde te firmas? Es que... Ya te vieron. Están en el poder. Ahorita no conviene. Ahorita no conviene. Corras los riesgos. Yo te puedo hacer a Cuauhtémoc Blanco. Haz tu samarita. No, eso no puede. Eso no puede. ¿No has visto la imitación de Pierre? Ya es fácil. No, ni así fue. A ver, haznos a Cuauhtémoc Blanco. Tonta. Sí te extraño, tonta. Es Cuauhtémoc Blanco. Claro, cuando Galilea estaba en Big Brother. Sí te extraño, tonta. Es que la verdad es que sí está padre. Y luego... Tonta. 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 Es que extraño, tonta. Oye, este... Ah, que también imitas... Espérame. A Alex Intec. Este... Bueno, la verdad es que... Sí, este... Alex, tú saliste de chiquilladas, ¿verdad, Alex? Bueno, así de salir. Ahí estabas en chiquilladas. ¿Por qué no te gusta hablar de chiquilladas, Alex? Este... ¿Cómo no te acuerdas si estuviste ahí hasta los 12, 14 años? Pero estaba muy chavito. Yo la verdad es que... O sea, sí me acuerdo de... Tú hacías cantinflitas, ¿no? Claro que no, chato. Oye, Alex, ¿y te gusta el reggaetón? Este... Podríamos hablar de otro tema. Mira, no tengo problemas con el ritmo, pero... Pero las letras, las letras es donde... Sí, mis chavitos, este... Sí, se sacan de onda vingache. ¡Está cañón, güey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¿No es el mejor imitador de México, Pierre? No, sí, estás muy cañón. Muy cañón. Sí, lo sabes. ¿Cómo nos divertimos? O sea, más nos divertimos mucho ahí en el foro. Porque hay muchas personas que no se conocen públicamente, pero Ajenjo, El Pollo... O sea, los de ahí... Y los imitas. Sí, alguna vez con Ajenjo, tengo la anécdota de que se fue al baño, estaba dirigiendo, y ya teníamos mucha hambre, y entonces me subí al tolback, ¿no? del foro. Y es todo para todos, carajo. Vamos, corte a comer, ya esta pinche cena la sacamos luego. ¡Está idéntico! ¡Está idéntico! Se sale todo el foro y él viene del baño y dice... ¿Y ahora ustedes a dónde? Y dice, pues si usted cortó. ¡Pinche pie! A ver, a Reynaldo... Reynaldo, ¿cómo va el programa de Tic Tac Toc? Eh, te lo juro es... ¡Este! ¡Nomás vino a subir un noción! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy, le doy! ¡Va, va, va! ¡Yo soy el gran hermano! ¡No soy el ayer! ¡Sí te extraño, tonto! ¡Sí te extraño, tonto! ¡Está fantástico! Yo me invito a Reynaldo, a Reynaldo. Mira, es un programa... De verdad, te lo firmo. Es un gran... Es de la comedia que necesita televisión. Oigan, ¿y va a haber parodia o ya no? Yo creo que de momento no. Estamos en Tic Tac Toc. Tic Tac Toc. Pero este... Como que van dándole la vuelta a los programas. Se están haciendo como franquicias, lo cual me parece que está como muy chido. Y entonces se hacen por temporada. Sí, está regresando a hacer comedia, que eso es un milagro, güey. Es muy bueno para nosotros, los actores que nos dedicamos a eso. Y va a ser realities, ¿no? Yo ya estaba cansado de, ¡Hora, ve a correr! ¡Hora, que te quemen las nalgas! ¡Hora, que tal! Para salir en la tele, ¿no? ¿Fuiste? A todos, ¿no? El hambre es canija. No es cierto. ¿Cuál es tu? ¿Quién estuvo en uno? ¿En cuál? Yo no puedo, yo mando a pie. ¿Estuviste en el inframundo? Ahí con ratas en la cabeza. Ah, no, no, el hambre es canija. Dígamos así a tus compañeras. Sí, sí hay necesidad. Sí, sí hay necesidad. Sí, sí hay necesidad. ¿Qué necesidad? Oye, pero Maca también es una extraordinaria comediante. ¿Cómo? No, no, bueno, ya no lo digas ahorita después de lo que hiciste. Aquí ya vino Chairis Tegui, por ejemplo. Me encantó, la vi, la vi, la vi. Además compartimos a Ana Kuki, que tal la caracterización de Kuki Tegui. Que es fantástica, te dejaron increíble, yo lo vi. Muchas gracias. Porque aunque usted no lo crea, yo sí lo veo. Y luego también haces a Denise. A Denise, bueno, sí, en la parodia. No podrías terminar a tiempo tu programa para que la gente vea tic-tac-toc. Por favor, por favor. Que se duele la nota del colibrío, la ballena. Ay, sí. La verdad. ¿Sabes lo que hace ahí el rey? ¡Tinching! ¡Ay, ay, ay! ¡A subir, a subir, a subir! ¡Remen, remen, remen, remen! ¡Carriover, el carriover! ¡El carriover, cabrón, monjes, lave! Empiezan a apagarse, ¿no? No hay... El capítulo que va hoy es el... ¿Qué número? El sexto. Se llama El sálvenos porque no hacemos la segunda temporada. Ah, ya llevan seis. Pero, ¿sabes qué, que sí? La gente no sabe que estamos en el programa. O sea, ahorita que venía en el Uber, igual decía, ya metí el gol, ¿verdad? No importa. No importa. Pero venía y no saben que estamos al aire. O sea, realmente... ¿Qué les dijeron? Sí, oye, hace mucho que no tenemos en la... Estamos con una serie nueva, llevamos a escape. ¿Qué pasa? ¿Por qué Televisa no está promocionando sus programas? Está muy tarde, creo yo. Pero bueno, pues cuando tenga mi pastorela, yo digo, ¿a qué hora pongo la comedia? ¿A qué hora pongo la comedia? ¿A qué paró del beso? ¿A qué paró del beso? Yo quise poner un póster ahí, no hubo en ningún lado. ¿Y para que no quepa tu póster? Era foto de cuerpo entero en un ovalito, güey. Imagínate. Ya, para que no quepa tu póster. ¿Y eso en campañas políticas? No, no cabía en ningún lado, ¿verdad? Sí, pobre. No, pero qué bueno que están aquí en este programa. Yo creo que pudieron avisar. Sí, hoy en la noche. Hoy en la noche, a las 11 de la noche, vea, por favor, Tic Tac Toc, se llama, ¿cómo se llama el programa de hoy? El programa de hoy, está Susana Dos Amantes. ¡Ándale! Sí, es el favor de acompañarnos. ¡Guafón! Guapí, Carlos Bonavides, este que es el de la quinceañera. El día quinceañera. Va a salir hoy La Palabra Canta, que por cierto, el día que se grabó, fue una cosa espectacular. Tienes 30 segundos. O sea, a 30 segundos. El día que se grabó, todo el foro de pie, aplaudiendo a Alejandro Suárez. Ay, ¿cómo no? Y él lloraba, y lloraba, y lloraba. Y es 18, ya. Y él lloraba, y lloraba. Ya, ya, córtale, ya, córtale, córtale, para decir adiós. Córtale, córtale, los vamos, los vamos. Haz tu promoción, en chinga, en chinga. En chinga, en chinga. Métanse a mis redes, Carlos Escojero. ¡Ah, Tic Tac Toc! ¡Tic Tac Toc! ¡Exacto! ¡Tinder, Tinder, Tinder! ¡Porque tienes novia! Pero no que ya traes novia. ¡Tic Tac Toc! A las 11 de la noche, los lunes, hoy. ¡Bye! Bueno, vaya, hasta mañana. ¡No, vaya, sí ya! ¡Nos apagaron! ¡Nos apagaron!